Hola a todas, buenas tardes. Una semana más estamos en la entrevista de Eurovisión Sound. Esta semana tenemos con nosotros a Salva Ortega. Buenas tardes, Salva. Hola, ¿qué tal? Cantante que muchos de vosotros conoceréis por haberse presentado alguna preselección de España, concretamente la de 2009, aunque ha estado en selección interna algunas veces más. Y bueno, ha accedido a pasar un ratito con nosotros para repasar su carrera musical, contarnos unos proyectos y sobre todo también contarnos lo que pueda. Y un poco, pues bueno, poner los labios en los labios con su candidatura al de Nido Rópez. Bueno, ¿qué tal estás? Lo primero. Bueno, pues la verdad es que muy bien. Ahora mismo, pues aquí, hablando contigo, con ilusión, porque bueno, estas cosas que pasan ahora, ¿no? Que tú estás el concurso, el venidor, pues la verdad es que después de los dos años que llevamos, ¿no? De pandemia, porque es como una luz al final del túnel, ¿no? Que dices tú, bueno, ¿y si? Y si me cogen, entonces, bueno, pues la verdad es que hasta que me digan que no, pues por lo menos ese sueño o esa ilusión, pues yo lo disfruto, ¿sabes? Y bueno, eso es lo musical. Si te refiero a lo personal, pues bueno, también, ¿no? Como te comentaba fuera de cámara, pues bueno, no pasando por buenos momentos familiares, por la enfermedad estas del ciclo y del cáncer y de todo rollo con mi padre, pero bueno, vamos a ser positivos. Vamos a ser positivos, sí. Y te tienes que coger, que te quiero ver ahí. Y yo decía, digo, bueno, papá, no lo sé, hijo, no lo sé, si me van a coger. Pero digo, ojalá me puedas ver y ojalá te puedas venir a verme, pero no sé. Vamos a cruzar los dedos para que sea así, por lo menos que participes y podamos también escuchar y ver, escuchar la canción y ver la performance que hagas en ese momento. Bueno, se dice pronto, pero en este momento ya llevas 20 años de trayectoria, que es mucho tiempo para lo joven que eres, en verdad. Sí, bueno, por eso me aprecia. Si no, no digo la edad. No, sí, tengo 36 años, o sea que... Hombre, pero ya 20 años de trayectoria con 36 es muchísimo. Hay gente que no tiene 20 años cotizados con tu edad, te lo aseguro. O sea que yo me parece muchísimo. Y es que empezaste muy, muy pequeñito, según tengo aquí, con 10 años, ya ganaste Menudas Estrellas, el programa de Antena 3, y también fuiste finalista en Bravo, bravísimo. ¿Qué queda de toda esa experiencia? ¿Y cómo fue empezar tan joven en el mundo del artisteo, por decirlo así? Mira, yo empecé justo aquí a la de mi casa. Existía un karaoke, y yo iba con mis padres y cantaba canciones de la Isabel Pantoja, de la Rocío Jurado, y empezó a picarme el gusanillo, ¿no? Y a raíz de ahí, pues bueno, mis padres me llevaron a clases de canto, y ahí empezó todo, ¿no? Luego salieron los programas de Menudas Estrellas en aquella época, en 1996, y mira, me presenté y me cogieron. Y estuve en Bravo, bravísimo también, estuve encima de barrio con José Manuel Parada, porque bueno, yo le invitaba un cantante que se llama Luis Mariano. La gente joven seguramente, pues no va a saber quién es, pero era uno de los mejores cantantes de aquí de España, cantaba ópera, cantaba ópereta, bueno, se tuvo que ir a Francia, ¿no? Y triunfó en Francia, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Pero bueno, aquí en España era un número uno, y de pequeño tenía siempre esa... A Luis Mariano siempre sonando por mi casa, fíjate, con mi padre, y yo fui, fíjate, todos los niños invitaban a la iglesia, por aquel entonces. O sea, qué gusto tan específico, tan especial. Sí, 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 y yo le dije a mi madre, yo quiero cantar por Luis Mariano, y fui a Menudas Estrellas por Luis Mariano. Bueno, y ganaste, o sea, es que ya tan prontito tenías un gran talento para tan de pequeño poder demostrarlo y llegar a ganar el concurso. Pero vamos, tu relación con la televisión siguió más adelante, porque ganaste también Estrellas de Murcia, si no tengo lo anotado, en 2005. En 2008 tengo varios programas que ganaste, Ven a Cantar, Ven a Timpar, Finalista de Madrid, Superstar, que es en Telemadrid, en este caso ya en vez de Murcia, donde eres originario, era aquí en Madrid, bueno, digo aquí porque yo estoy en Madrid. Y por último, o sea, no por último, hay entre medias muchas cosas, pero quizás de donde la gente más te conozca es de tu paso por Qué Tiempo Tan Feliz. ¿Cómo llevas esa relación con la tele? Porque has estado en varios talent, es un medio que dominas bastante, y también un poco como, ¿qué te ha aportado esa experiencia en Qué Tiempo Tan Feliz? Donde tú te dijiste como un poco más conocido a nivel nacional. Bueno, Qué Tiempo Tan Feliz para mí fue como un máster, un máster en televisión, en directo, es muy complicado porque, a ver, sí que es verdad que la mayoría de las canciones que se cantaban en el programa eran playback total. Todo el mundo se ha dado cuenta que muchas veces metíamos unos campazos cantando porque son canciones que se preparaban de un día para otro y hay veces que mi compañero y yo nos liamos por la letra en una cosa que, bueno, la gente sabe que es verdad. Por eso lo digo. Pero sí que es verdad que otras veces... Oye, te honra mucho que seas sincero y además, la verdad es que cualquier cosa que cuentes así de natural, vamos, tiene todo el mérito y vamos, toda la aceptación de todo el mundo. Da igual lo que cuentes porque es divertido al final contarlo así. No, sí, pero es que es verdad porque es que yo, mira, tengo una experiencia que fue Alejandro Sanz al programa y cantamos La Fuerza del Corazón. La cantamos entre mi compañero Samuel, yo, Sergio, que estaba de guitarrista en la banda y luego también cantaba con nosotros y yo, y canté, o sea, y canté yo. Bueno, pues yo cuando terminé la actuación dije, madre, me van a poner fino en el Twitter. Digo, Alejandro Sanz tiene que estar detrás del plató. Digo, menos mal que no estabas sentado allí, si no. Pues es verdad, ya nos pusieron fino, fin, fino porque eso fue desastre total. Pero sí que es verdad que, bueno, el cantar en directo allí, las canciones, no es que se hacían en directo. Yo tuve la oportunidad de cantar Baila del Pegado allí con Sergio Dalma, con Rafael, bueno, y Cómo es él. Me acuerdo yo de la canción de Cómo es él, lo pasé muy mal porque en la noche anterior canté la gala Mr. Gay en la Plaza de Callao. Fue el año, el año, ahí no me acuerdo que el chico que ganó, Miguel Ortiz, fue un chico que se llama Miguel Ortiz, bueno, que fue míster, bueno, por el año anterior, el año siguiente, perdón. Pues yo me fui a la gala y claro, me lo pasé tan bien allí. Me desperté por la mañana, sábado, pero que yo era, o sea, era mudo. Dije, voy a llamar al director, le voy a decir, no puedo cantar y cómo es él de Maranto. Fíjate, las cosas como son. Y al final, pues menos más que, gracias a Dios, pues con la técnica vocal y los estudios que tenía de técnica vocal, pues me pude sacar la canción, ¿no? Pero, uff, qué mal lo pasé. Entonces, sí que es un máster, mi paso por el programa, desde que te pones feliz, es un máster en nervios, en preparación, en cantar en directo. Y, bueno, aunque hagas playback, pero también tienes que estar preparado, porque si metes un gambazo, pues tienes que salir adelante, ¿no? Porque tú estás viendo millones de personas y tienes que ser lo más natural posible. Así que, nada, los dos años que estuve allí me lo pasé muy bien, pero muy bien. Y aprendiste mucho y al final es un poco lo que cuenta. O sea, tu relación al final con el medio de la televisión es como muy buena y te gustaría continuar trabajando con la televisión también. ¿O es una cosa que prefieres hacer esporádicamente? No, me gustaría, hombre, me gustaría. Lo que pasa es que, bueno, es muy complicado. Es muy complicado porque aquí, aquí en España, o en este país, no sé cómo decirlo, aquí parece que si no tienen... Mira, tú vas a televisión, yo estoy aquí con el tiempo tan feliz, pero hay mucha gente que no me conoce como Salvo Ortega, ¿no? Yo mismo ahora, cuando he presentado la candidatura a Eurovisión, ¿no? Yo veo, pues, los rankings de gente que siempre ponen, ¿no? En primeras listas, que yo no, ojo, yo no digo que no valga, que valdrán un montón, pero vale igual el que está cantando en una esquina de un barrio, de un barrio famoso. Yo soy muy defensor de toda esa gente porque a mí mismo, a mí mismo, por el simple hecho de que no me conoce, ¿a dónde va este? Oye, perdona, ¿dónde va este? Yo he visto ellos cantando, lo que pasa es que si no me conoces, pues no pasa nada, ¿no? Pero parece que aquí, si no tienen nombre, parece que no puede ir a la preselección de Benidós, pues a lo mejor podría tener más opciones que otra persona, ¿no? O a lo mejor por eso España nunca ha ganado y nunca va a ganar, pues porque siempre valoramos el nombre de la persona y no la canción, y eso no debería ser así. Tenemos que valorar al artista, y artistas somos todos, todos somos artistas. Entonces yo, cuando siempre, cuando cada vez que pongo una publicación y tú quién eres y de dónde has salido tú, oye, perdona, que no hace parte ser famoso para presentarse, ¿sabes? Primero escucha mi material, escucha mi canal de YouTube y luego pues opinas, si te gusta o no te gusta, si eres libre, ¿no? Pero antes de todo, la opinión, parece que aquí siempre estamos como, pasa, estamos todos rictos, ¿no? Machacamos mucho a la gente y creo que no debería ser así. Yo, todo el mundo que me escribe, salva a publicarme un vídeo, públícame esto, yo, da igual que sean compañeros, porque tenemos que ayudarnos, ¿no? Y artistas somos todos. Entonces a mí, por eso, ¿te gustaría estar en el medio de comunicación? Pues sí, pero es complicado entrar, la verdad, muy complicado. Ojalá, ojalá me llamaran más, claro que sí. Bueno, vamos a confiar en que sí y además queda muy bien que expreses el sentir que tienes y rompas esa lanza a favor de todos los artistas, independientemente de su, bueno, popularidad, por decirlo así, o conocimiento general que pueda haber, porque como bien dices, al final el talento no solo es cuestión de popularidad, eso es famoso, está clarísimo. Un poco como, siguiendo también tu trayectoria, tienes mucha experiencia también en festivales, porque has estado en el festival de Benidorm, aunque ahora ya es Benidorm Fest, es prácticamente lo mismo y también has estado en el festival de Viña del Mar. ¿Cómo has vivido tú esta experiencia? Porque claro, el festival de Viña del Mar además es un festival bastante grande, el de Benidorm es más chiquitito, pero bueno, al final son experiencias que se asemejan mucho a lo que vamos a hablar después. Sí, mira, el festival de Benidorm hace muchísimos años, en 2006, de hecho, sí, por muchísimos, muchísimos años, me presenté al casting con un dolor y el lado que un poco más me muero, en Benidorm, yo creo que eran de los propios nervios que tenía hasta por entonces, ¿no? Pero bueno, me lo pasé muy bien, no tuve mucha suerte, pero bueno, sí que es verdad que en Viña del Mar ha sido la experiencia, la mejor experiencia de mi vida y a la vez la peor experiencia de mi vida, ¿no? Pero en mayúsculas. Por la cara que me estás poniendo yo creo que no sabes nada del tema, pero salió en muchos medios, pero bueno, yo te lo voy a explicar así, en la noche que yo actué, la noche que yo actué en Viña fue la noche del terremoto de 9,3 grados que se vino todo abajo y yo tardé un mes y medio de salir del país para llegar aquí a mi casa, ¿no? Y del susto yo me tiré sin cantar seis meses, seis meses. Pobre, no lo más. Timos muchas barbaridades, muchas cosas, bueno, el festival se suspendió, ¿no? Yo ese año iba de la mano de Juan Carlos Calderón porque... Sí, sí, ese dato sí lo tenía, pero... ¿Lo tenía? Ese sí, los buenos los tengo, los malos sé que no me llegan. Pues mira, esto te lo cuento para que la gente me entienda, ¿no? Mira, me presenté al Viña con Juan Carlos Calderón, desafortunadamente que nos pilló que nos pilló ese terremoto que, bueno, que yo lo pasé muy mal. Todos lo pasamos muy mal. Fue algo... La ilusión de ir para allá, de... Bueno, nada. Menos más que fue a las 3.5 de la mañana y no fue a la 1 de la mañana cuando terminó el festival porque todo el mundo sabe que en la Quinta Vergara hay 20.000 personas. Si llega a ocurrir en el momento que está todo el mundo allí, eso hubiera sido un desastre, ¿no? Cuando yo volví a España, Juan Carlos Calderón insistió mucho y me regaló una canción que se llama Nada de Nada y al poco él murió. Murió de cáncer y, bueno, me convertí en la última canción que él cantó, o sea, que él compuso la cantó yo. Y yo me tiré casi medio año llamando a las puertas de que hay tiempo tan feliz que quería cantar, que quería cantar, que quería cantar, pero como no me conocía, no tenía nombre, pues me la cerramos. Le hicieron un homenaje a Juan Carlos Calderón en el que tiempo tan feliz. Sí. Yo fui como su último artista para decir, tú fíjate cómo son las cosas, ¿no? Qué fuerte. Canté sin ser nada de Operación Triunfo ni nada, yo canté allí como un homenaje que le hicieron en el programa y fue cuando me quedé. Es para que entiendas un poco por qué estuve yo allí. O sea, tuvo que pasar un terremoto esto, lo otro para poder estar allí. Por eso, bueno, sé de lo que hablo y sé que los festivales me dan mucha alegría y tengo ganas de disfrutar uno en tranquilidad, la verdad. Sobre todo tal como sea el que, si vas a Eurovisión, creo que va a ser mucho más tranquilo que el anterior, Dios mío. bueno, soy capaz de ir a turir y que explote lenta. No lo digas, no lo digas, no lo digas nada de broma, vamos, toca madera y yo la voy a tocar por ti. Todos los muebles que tengo las voy a tocar. Yo toco madera por ti, no te preocupes. Bueno, esto, por supuesto, eso es una experiencia que tiene su parte buena y su parte mala porque obviamente eso quién se lo esperaba y complicó también mucho tu salida del país, como has dicho, y pues al final estuviste recorrido un mes y medio en un país que no es el tuyo y lejos de todo el mundo y habiendo pasado esa experiencia traumática, pero vamos, que esto fuera ya porque esto no tiene nada que ver con tu futuro y nada está relacionado con lo que te pasa a partir de ahora. Bueno, sí, ya lo puedo contar, ya lo puedo, o sea, ya puedo contarlo con libertad, pero me tiré muchos años sin poder hablar del tema, ¿no? Porque se pasó, se pasó muy mal, pero bueno, la idea es que, fíjate, me hubiera gustado volver a Viña además otro año, pero no he podido, no he podido presentarme, no, no he podido hacer una canción para poder ir a Viña, no, no he podido, no me sale, no me sale porque me da, recuerdo todo lo que hay allí y luego, cerquita de mi casa aquí en Murcia también al año siguiente vivimos de Lorca y era como, joder, ¿qué está pasando, no? Ya, 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 y muchas veces me han dicho Salva, preséntate, incluso me llamaron el año siguiente, Salva, yo dije que no, ¿quieres volver? no, no, pero era porque era el pánico, cogí pánico a ir, ¿no? a Viña y cogí miedo por el, no sé, el miedo que cogí, ¿no? Fíjate, qué cosa. A ver, esto al final es un terremoto del 9,3, quiero decir, no es cualquier cosa, es muy, muy impactante, yo desde luego te comprendo perfectamente y vamos, yo soy el primero que tendría que estar al mes siguiente en el psicólogo, pero 100% intentando que me ayudase a superar todo eso, pero vamos, que es una cosa muy, muy complicada. Y bueno, dejando como un poquito lo mal atrás y quedándonos con lo bueno de la tele y los festivales, si sumas un festival y sumas la tele a eso, tienes Eurovisión porque es un festival de canciones que es en la tele. Entonces, sí. En el año 2009 fue en el año en el que nos te conocimos un poquito más porque te presentaste a la preselección española que nos oralla y que bueno, ahí en esa preselección pasó de todo lo que pudo pasar y la verdad es que estoy muy contento de hablar contigo porque sé que nos vas a contar unos buenos chismes o por lo menos nos vas a entretener con alguna anécdota sobre esa preselección porque bueno, hubo una parte negativa tuya que fue una acusación de plazo también sobre tu tema que directamente tampoco está relacionada contigo sino con el compositor pero luego estuvo todo lo demás que pasó en esas galas. Mira, ¿por dónde empezar? No sé por dónde empezar, no sé. Mira, yo era muy niño, era muy niño por entonces. me lo pasé muy bien pero también lo pasé muy mal y descubrí un fondo que hoy en día todavía me persigue. Todavía hoy en día me persigue. Yo creo que hay gente que no voy a decir palabras porque no quiero insultar ni nada por el estilo pero yo es que no sé no sé por dónde empezar. Mira, con el tema de la canción, yo me presenté con Lucuria, me llamó Pinedo, Alejandro Pinedo y me dijo Salva, tengo un tema para ti, cántalo. Pues yo, bueno, lo canté, se presentó y fui a los castings y que se hicieron en Barcelona y nada, y me cogieron, ¿no? Fui a la gala, pero sí que es verdad que antes de la gala pues empezaron con el tema de plagio, ¿no? El plagio, que era un plagio de Jason María, de Grecia y todo eso, ¿no? Es verdad. Yo, para empezar, yo dije hace un momento que yo era el intérprete, yo no era el compositor de la canción. Entonces, yo creo que con eso ya está zanja el tema. Es decir, si tenía alguna cuestión, le escribí al compositor de la canción, ¿no? No a mí. Pero que en la misma puerta del hotel que estaba, no sé si tú lo recuerdas, no sé si fuiste, pero estaba, nada, a 100 metros del hotel y a 100 metros estaba el... 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 El teatro, el estudio. Sí, el teatro donde se hacía, ¿no? Pues bueno, yo, Eurofans insultándome, estaba mi madre que estaba por aquí, que he entrado hace un poquito para preguntarme. Mi madre fue a la semifinal, pero al final mi madre no pudo ir. Ya. Porque en la semifinal ella, en la puerta, me decía que vamos a los pa' Murcia, salvo. Porque ella no entendía el por qué me insultaban. Hubo gente que me decía por las redes sociales, cuando te veas por la calle incluso te veas a pegar, eso nunca lo he dicho. Sí, pero eso se dice, yo eso lo digo ahora mismo y eso es un delito para poder denunciar. No, desde luego, en las redes sociales, yo llamé a una página web, que no voy a decir el nombre, pero hablé con su, le puse y digo, oye, si tú estás publicando esos comentarios en tu página web, tú eres responsable de esos comentarios, o los porras, o íbamos a denunciar, es que me decían de todo, de todo. O sea, yo lo pasé, yo era un niño que yo me presenté sin más a esto y me insultaron. Entonces, a mí me acuerdo de una entrevista que todos los que se hacían llamados Eurofans, para mí, todos esos que insultan, para mí tienen otro nombre, que no son Eurofans, evidentemente, ¿no? Yo no lo voy a decir, no me voy a decir el nombre porque yo tengo más educación que ellos, pero hoy en día, después de, estamos en el 2009, estamos en el 2021, han pasado muchos años y yo el otro día, publicando, todavía gente me escribía por Twitter, mira el Plagia 2, todavía hay gente que sigue con eso. O sea, me parece, me parece que hay gente, no sé, a mí por eso, yo he sido muy, muy, muy duro con estos temas en entrevistas posteriores porque me dolió mucho, me dolió mucho el, el, el no poder disfrutar mi experiencia, no sé, mensajes, escribiendo, antes, no se te acuerdas, estaba en MySpace, no sé si, sí, 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 bueno, sí, 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 y me escribían, te vamos a desenmascarar, tú sabes, un crío de 22 años, como yo era, que me subía a un escenario y tenía miedo, tenía miedo a ver lo que me podían decir ahí en directo, tenía miedo a, pero por qué tengo yo que vivir eso, o sea, por qué, haciendo vídeo, haciendo de todo, no lo sé, no, hay cosas que no entiendo, ¿no? Por eso, por eso creo que, que, no sé, fue una experiencia que yo me lo pasé muy bien, me abrió muchas puertas, pero en su momento lo pasé, lo pasé mal, porque no, no vea justo, ¿no? el, el, en la misma puerta lo tenía insultándote, pero eso es un desadicto, eso ya te digo, ¿y lo que pasa ahora? y no, no, no pasa ahora, eso, hace 10, 12 años, las cosas eran diferentes, ¿no? Yo tampoco se tenía como tan, tanto cuidado, ni tanta medida, de lo, todo lo que podía afectar, los comentarios, o, bueno, todo lo que se fuese por redes sociales, como que no estaba todavía, bueno, llevaba muy poco existiendo las redes sociales, y creo que la magnitud de esos comentarios, no, no sabía todavía un poco como evaluado, por decirlo así, obviamente ahora, gracias a Dios, es más impensable, aunque siga habiendo, eh, personas, que desde luego se dedican a, a hacer este tipo de comentarios, y bueno, desde aquí, y vamos, en nombre del programa, eh, de Eurovision, salmamos, nos rechazamos, rechazamos cualquier tipo de comentario de odio, o, y pobre del que diga ningún comentario, cuando pongamos esta entrevista, porque yo personalmente, me iría a decir de otra cosa, pero no, creo, pero quiere decir, eh, desde luego eso está totalmente fuera del lugar, y creo que la mayoría debería superarlo, porque vamos, sin sentido, es que las palabras que me he hecho Soraya, lo puede confirmar ella, mi abuelo que me cogió de la mano, y me dijo, nos sentaban en un, salíamos del hotel, y nos sentaban en un autobús, que tú te sientas en la mía, es que si yo iba blanco, o sea, por qué tienes que pasar a un crío, es que no lo entiendo, es que son cosas que no entiendo, mira, yo ahora que soy educador, y tú vas con ellos con discapacidad, y todo eso, que sé lo que, hay que estar con el respeto, con las cosas, la gente, o sea, a ti no te gusta una cosa, lo puedes decir de mil maneras, pero nunca faltando respeto, y menos insultando, y es que a mí me insulta, tú te puede parecer plagio, no, yo, escuchando las dos canciones, yo te digo, pues claro que se parecen, pero, 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 pero sí que, pero yo que en esos momentos, pero Televisión Española, era la que daba, el último vistazo, dijo que, que para adelante, que la canción, no llegaba a ser plagio, pues ya está, pues si la he hecho Televisión Española, yo qué hago, yo no puedo hacer nada, ya, venga, pues vamos, pero bueno, además, ni que Eurovisión no estuviera sujeta, ese tipo de comentarios, cuántas canciones, se han parecido a otras, recientemente, o sea, todos los años, sacan tres o cuatro canciones, que se parecen a otras, que ya existen, este año precisamente, me acuerdo del Diablo, que estaban todo el rato, comparándola con una de Lady Gaga, y, bueno, es que claro, hay unos estándares, para medir el plagio, si no llegas a esos estándares, pues no se considera, claro, por mucho que se parezca, pero bueno, eso sí, tampoco hay que darle más vueltas, supongo que cada, como opinión, afortunadamente y desafortunadamente, todos tenemos una, y, pues, se puede expresar, como tú bien dices, dentro de la educación, fuera de ella, pues ya para mí, y creo que para todo el mundo, pierdes la razón, porque no hay por qué, malcontrar a una persona, es que no te puedo, ahora mismo poner en situación, porque hace muchos años, ¿no? pero, yo es que, yo es que yo estaba en la habitación, de mi hotel, y cuando decían, Salvan, nos faltan, 5 minutos para bajar, y yo veía que estaba la puerta, llena de Eurofans, y sobre todo el día a la final, yo es que sabía, pero, y tener que pasar, por ese pasillo, de gente insultándome, insultándome, o sea, pero, yo, no, o sea, era como, que fue un terrorista, yo que sé, parece que iba a cantar a la gala, y, y, fíjate que cosas, ¿no? Entonces, yo lo pasé, a ver, la verdad es que, yo agradezco a Televisión Española, porque luego, gracias a eso, me dieron la oportunidad, de grabar, las madrugadas de la 1, y estuve grabando allí, en el Palacio de la Granja, en la Segovia, un sitio precioso, y la verdad es que, me lo pasé increíble, pero en esos momentos, pero bueno, esa es la parte buena, ahora, la parte, esa es la parte mala, pero la parte buena, bueno, pues no se pegaron, por la pasarela ese año, a ver, recordándonos, recordándonos, un poco la gala, sí que hay momentos, que ahora con el tiempo, nos parecen muy graciosos, pero en el momento, sería todo tan desordenado, tan mal organizado, Dios mío, yo todos los cotilleos, que me puedas contar, yo siempre entrevisto a la gente, y digo, por favor, a mí me gustan los cotilleos, te voy a contar una cosa, una cosa muy graciosa, antes de la gala, esto te voy a contar, porque la verdad es que, ahí me tuve que reír, muchísimo, llega mi padre, allí a la gala, ti, 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 y le dijeron a, eso es la semifinal, y claro, yo llevé un autobús de 60 personas, y le dicen a Uri Barri, en paz de cáncer, el hombre dice, si pasa o salva a la final, que traemos morcillas de morcillas, pues nada, pase a la final, y mi pueblo organizó otro autobús, y fueron cargados de morcillas, bueno, un follón, entonces, al entrar allí en la final, las chicas, las zapatas, de ser que abajo, era la gente de pie, y arriba, pues, en la grada, por la gente sentada, y llevan a, y le dicen a mi padre, oye, usted arriba, dice mi padre, bro, viejo, es que usted me ha visto, cara de viejo, yo me pongo aquí adelante, que va a cantar mi hijo, y le dicen abajo, entonces, mientras que estamos en el hall, en el bar que estéis ahí, todos metidos, allí todos preparándonos, habíamos como una pantalla, donde en ese momento, antes de la gala, pues hay un animador, animando a la gente, y de repente, pues, miro para la pantalla, y me veo a mi padre, en el escenario, como te lo estoy contando, como te lo estoy contando, lo tengo por aquí al lado, y me veo, y claro, con las orallas, todos los que estaban allí, onda, mire a este hombre, y yo, ay que es mi padre, señor de mi amigo, y se pone, y se canta una canción, y se pone a cantar, una canción de Murcia, que es la parranda, que empieza, es la huerta del segura, bueno, eso fue, me pude reír, lo que no estaba escrito, pero eso ya es de risa, pero luego si tuvo, un problema tenso, porque creo que hubo un grupo, ahora mismo no recuerdo, que en la final, le pegaron un tartazo, a otro componente, en la cara, en el espectáculo suyo, pegaron, un tartazo, y yo, entonces iba detrás, creo que, Easy, creo que era Easy, Easy creo, y después yo, yo no te puedo decir, pero muy bien, pero yo escuchaba de gritos, yo creo que iban a llegar hasta las manos, porque claro, la tarta cayó en el suelo, se untó todo de nata, la gente tenía que bailar, imagínate Melody, pues con los bailarines, que no eran los vivancos, ya no eran los vivancos, que fueron, madre mía, eso también, Melody no aparecía por las ensayas, porque estaba comprando esa ropa por allí, bueno, bueno, un pollo, mira, ese nen, que era el productor de la gala, el que estaba allí, me acuerdo que, bueno, esto lo voy a decir porque han pasado muchos años, ya no creo que pase nada, estaba allí, ha prescrito todo, me decía, mira, Salva, claro, pues como veían que a mí me estaban zurriendo mucho por detrás, me decía, Salva, mira, a ver, va a ver las actuaciones de, entonces, esto es la primera vez que lo digo, entonces, bien extraño y la actuación de Jorge González por detrás de la cámara, que no podía verlo nadie, me metí por detrás, entonces, estaba yo allí, viendo la actuación y todo eso, o sea, que, hubo una anécdota muy chula, ¿no? Y sobre todo, pues el miedo a la pasarela, porque el mundo se caía de la pasarela, ¿no? O sea, era pisar la pasarela, como no sé qué pasaba, ¡pum! Es verdad. Y la gente caía, ¿no? Era un poco supermodelo, cuando se caían también en la pasarela que estaba la piscina, que era más o menos la misma época, además. Sí, seguro, yo porque no pasé por la pasarela, pero si yo iba a pasar yo, yo seguro que vuelvo a pasar, seguro. Y nada, la verdad es que hubo una anécdota muy chula, y lo mejor de todo fue que cuando salimos de la final, me acuerdo que estaba Soraya con sus tres, cuatro fans allí, y había un grupo, de un montón de gente, ahí con el Uribarri, con el... ¡Ey, ey, ey, ey! Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? O sea, estaba Soraya con tres, cuatro fans, y Uribarri estaba con todo mi pueblo, comiéndose después de la gala, a las una y media de la mañana, las dos, las mortillas, en la final, ahí en la puerta, pero con ese, con lo otro, mira, 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 eso fue, mira, fue muy divertido, porque, mira, mi pueblo decía, la gente que fue a verme, decía, mira, Salva, no ha ganado, lo que sea, pero, la verdad es que, lo bien que se lo pasaron, al final, esa diversión, con mis amigos allí, verme, bueno, la verdad es que fue muy, eso fue muy chulo, ¿no? Y, bueno, y muchas más anécdotas, ¿no? Pero, muchas no se pueden contar. Uy, uy, ya empezamos con los rollos, yo siempre le preguntaba, a la, bueno, a otras cosas que he entrevistado, a compañeros tuyos, de profesión, yo os digo que mi cuarco, a ver, mi cuarco parecía, en el buisón de tono, parecía el, el, ¿cómo te digo? El centro de todo. Oye, pero eso es una suerte, porque te enteras de todo. De todo, o sea, yo, en mi cuarto, eso era, yo, pero este casa aquí, y la otra casa aquí, o sea, al final, claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo iba con, con cuatro chicas, cuatro bailarinas, con Gema, que era mi corista, y nosotros somos, eso es como me estás viendo ahora, somos muy abiertos, ¿no? Que no vamos de subidito, ni mucho menos, yo soy como soy, y punto, ¿no? Y, y al final, pues hicimos, pues muchas amistades, incluso hoy en día, los, las, las conservamos, ¿no? Y la verdad es que nos pasamos, nos pasamos muy bien. Yo ligué, también, o sea, que. En vez, siempre, siempre, te iba a decir, es que siempre que hablo con alguien, hay algún lío por ahí, es que siempre pasa, o sea, el 100% de entrevistas que he hecho, en Eurovisión y relacionadas, siempre hay unos, unos líos por ahí. Yo ya no, porque yo ya estoy, yo ya estoy casi casado, yo ya no puedo, pero por entonces, yo era muy pequeñico, y sí, sí, algo, algo ligué, sí. Pero ya, no te puedo contar mal, no te puedo contar mal. Vale, vale. Oye, pero de verdad, solo hay que ver las ondeses que se te pone cuando, cuando lo recuerdas, que a pesar de los momentos un poco más, que has dicho, por lo de la pasadera, que la experiencia de vídeo es muy divertida, y tú la has pasado muy bien, pero se te nota muy bollón, se te nota muy feliz con ella. Sí te quería preguntar, antes de terminar, porque estábamos hablando, y justo dijiste, que Soraya en el autobús te dijo que, que te sentaras con ella, ¿te parece que vas a contar algo que te dijo ella? O sea, no un chisme, sino pues que ella a lo mejor te habló, te quiso relajar o te quiso consular de alguna manera. Mira, Soraya, yo sé que le han dicho muchas cosas, que si no sé qué, que si no sé cuántas, yo con Soraya coincidí en el casting, por ejemplo, yo estuve en la final, cuando ya, yo no entré a la academia, pero ese año estuve yo en la final con ella, yo la conocía de ahí, y Soraya conmigo siempre, es verdad, se portó genial, 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 luego en conciertos, después de Eurovisión, siempre que me veía, la verdad que yo con ella siempre he tenido muy buena relación, y la tengo, y conmigo se portó, se portó muy bien, la verdad que sí, han pasado muchos años, ¿no? de eso, ¿no? Pero, pero sí que ella, pues bueno, yo sabía que iba a ganar ella, que nosotros no podíamos luchar, bueno, pero hubo un empate realmente, o sea, hubo un empate realmente casi, ¿no? Si no recuerdo mal, lo que pasa es que finalmente valieron más los votos del público, creo, y ganó Soraya, pero vamos, por nada prácticamente. ¿Cómo se vivió esa rivalidad? Porque estaban las dos como muy ahí, arribita. Yo, sí, yo eso no lo recuerdo mucho, la verdad, no recuerdo yo, entre ellas, porque yo como estaba más pendiente. no digo entre ellas, sino bueno, que se sabía un poco, como tú dices, que estaba fuerte, pero bueno. Sí que había un público, es que en la final estaba el público de Soraya, el público de Melody, y los de mi pueblo. ¿Cómo se llama tu pueblo, por favor, porque mando un beso? Jabalí nuevos, es que son increíbles. Fenomenal. A mí me apoyan aquí en todo lo que, vamos, en todo lo que puede animar, y bueno, y es que era muy divertido, ¿no? Y sí que es verdad que entre ellas se, pero las cosas como son, cuando salía tanto Melody como Soraya, todo el mundo a unísono, sí que es verdad que aplaudía tanto a una como a otra, eso sí es verdad. Que luego, oye, tenga su rivalidad o no, pero ahí sí que, sí que bueno, dentro, lo que es dentro de la gala, dentro del plató, la gente que había, o la gente que estaba de público, sí que era gente que no, no me dijeron nada, ni mucho menos, ahí al revés, ¿no? Ahí me aprobieron un montón, y ahí estaba yo como más seguro, Pero claro, el miedo lo tenía, ¿no? Si va a haber alguno aquí, cualquier tontería, digo, no es por nada, sino porque va a haber algún amigo mío aquí, o un propio familiar que se va a tirar para ahí, y la vamos a liar aquí. Porque como ya estaba yo cansado con ese tema, pues, pero bueno, al final, pues, aunque no fui a Eurovisión, yo sabía que no iba a ir ni mucho menos, pero me lo pasé muy bien, al margen de todo, y ojalá este año, pues, me puedan dar la oportunidad, por lo menos, de estar en Meridorm, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Este año, no solo por mí, sino por muchos motivos. Pues, bueno, antes de continuar con ese tema, te doy las gracias, la verdad, por haber contado tu experiencia, y haberme sabido un poquito tu corazón, y cómo lo viviste, porque yo creo que también, es importante visibilizar estos temas, y fomentar un poco la empatía, hacia los artistas, en este caso, y a los juicios que se hacen, y a los comentarios, y, bueno, ver cómo se siente la otra parte, para aprender que eso no se debe hacer, o que hay mil maneras de comentar las cosas. Bueno, dejando eso aquí, te lo agradezco de verdad, mogollón, mogollón. Tengo también anotado que, siguiendo también la preselección de Eurovisión, que estuviste a punto de ir de Eurovisión en 2017, por elección interna, ¿puede ser? Porque presentaste una canción que era por ti, o bueno, como seleccionada, que estuvieron tanteando, te entiendo yo, aunque finalmente le hicieron. No me acordaba yo de la canción ya, no me acordaba. Bueno, mira, yo no tenía lo del terremoto, pero tengo la canción. No me acordaba. Sí, bueno, es un tema que surgió simplemente para Eurovisión, Eurovisión no llegó a más, no llegó a buen puerto, la verdad. No llegó a mucho, por eso Eurovisión ni me acordaba. ¿No? Y bueno, como este año, ¿no? Que enviabas tus canciones a la preselección y bueno, ya, pues, yo te explico, ¿no? Y bueno, ya finalizando un poco más, este año te vuelves a presentar, por lo menos a presentar tu candidatura para ver si puedes participar en el festival de Benidorm, con Benidorm Pes, ¿qué nos puedes adelantar? Que no te comprometa absolutamente nada, en plan, porque sabemos que no podéis hablar ni de la canción, ni de nada realmente, pero bueno, un poco sí que nos has hablado de la ilusión que te trae, volver a poder intentar participar y un poco del proyecto en general y un poco cómo te visualizas que sería un poco, bueno, tu participación, porque sí que he visto comentarios, porque me he leído algo así como alguna entrevista de algún diario local de Núz y demás en el que comentabas que, no sé en qué año fue, a qué tiempo, a lo mejor fue cuando presentaste justo lo de 2017, que se estaba abusando mucho de la escenografía y demás, sin tal, ¿cómo plantearías tú un poco también tú esta candidatura o qué tienes en mente, o qué inspiración, sin que te comprometa, porque desde luego no quiero yo esto cada vez más? Pues mira, te voy a ser sincero, todo lo que he dicho por ahí me estoy comiendo las propias palabras que he dicho. Te dice que no se puede escupir para arriba, ¿no? No, pues yo he escupido y me ha caído, pero de lleno, vamos, te chupas. Así, te digo por qué, a ver, yo trabajo con Juan Malleal, que es un productor de Cádiz, que ha hecho muchos singles, uno de los mejores productores, que tenemos aquí en España, esclavo de tus besos de Big Balls, ese tipo de canciones que lo has hecho, ¿no? y me ha hecho a mí el éxito mío del besito, que tiene casi 10 millones, pues ha sido culpa de él, le ha sido el compositor y todo. Entonces yo siempre he hecho en entrevistas que abusan mucho de las luces, de todo, un cantante que tiene que llevar algo español, entonces yo, cuando salieron las bases, yo lo llamé, tiene compuesto yo un tema que es muy chulo, algo muy flamenco, y cuando le envié mi apuesta, mi productor me dijo, mira, salvo, acuérdate a dormir, mañana te levantes y me aviso. O sea, que todo lo que yo llevo diciendo durante muchos años en una entrevista, se ha venido al carajo, porque en realidad hemos hecho un tema, y ahora vengo con el tema, un tema actual, un tema, lo que pedía Televisión Española, la Televisión Española decía que era un tema actual, un tema con sonidos de ahora, ¿no? Una canción que yo creo que tiene que entender tanto un francés, como uno de Australia, como uno de Noruega, a lo mejor el flamenco, pues sí que lo pueden entender en ciertos países, pero a lo mejor todos no, ¿no? El flamenco me refiero a esos aires, esos aires, ¿no? Entonces, pues al final es una canción que yo nunca he cantado este tipo de canciones, una canción, pues muy, muy pop, muy rollo de ahora, muy... Raúl Alejandro, todo este tipo de cantantes, ¿no? Entonces, es un Salva Ortega, diferente, que a mí me gusta, me gusta el rollo, tenemos que mirar también la escenografía también, de escenario, en el caso de poder ir al festival, pues quiero ir, pues que seamos del escenario cinco chicos bien, bailando, dándole rollo, dándole ese funky, esa cosa, esa historia. la parte española la voy a dar yo con mi voz, pero con esa mezcla de música internacional, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una apuesta chula y nada, y solo necesito que me seleccione, pero nada más. Bueno, yo hago un llamamiento, no sé si alguien me va a escuchar, pero por favor, yo es que quiero ver la puesta en la escena, yo ya que soy muy analítico con todo el tipo de escenografías que se hacen en el festival y ahora ya me has puesto la mía en los labios y quiero ver lo que, vamos, quiero ver materializado lo que tenéis en la cabeza y el proyecto que tenéis. Sí, me muero de ganas por darle aquí al play y ponerte la canción. No, no, por favor, que si todavía ya no puede ser. O sea, lo que pasa es que tú no sabes la frustración que tengo yo en el cuerpo de saber que solo la he escuchado yo mi hermano, mi pareja, mi padre, mi madre, que mi padre me dijo Salva de Sacateón, tú eres más flamenco, te me gustas, pero más flamenco. O sea que no la escucho, entonces no tengo opinión de nadie, no tengo nada, ¿sabes? Entonces la tengo ahí como que muchas veces la escucho yo y digo yo, pues nada, pues aquí estoy. Bueno, sí, sí que es verdad que todos mis niños de mi centro de, bueno, yo soy educador en el centro de discapacidad, todos mis niños, se la salen ya todos, de arriba a abajo, pero bueno, yo la puedo poner ahí sin que no pasa nada. Pero es que me muero de ganas, no sé si gusta, si no gusta, si estoy acertado, no estoy acertado, yo creo que es una apuesta muy chula, muy, muy juvenil, muy alegre, muy divertida, muy, no sé, es que no sé cómo explicarte. yo pienso que puede quedar muy bien, pero bueno, falta que a ellos les guste y que me elijan, es muy complicado, es más, yo mucha gente me está escribiendo, mucha gente, no iba a poner nada, porque mira que me lo dijo mi familia y mi madre, que es muy sabia, Salva, no pongas nada, que luego como no te cojan te vas a enterar, pues no pasa nada, yo lo pongo, claro, señores, me voy a presentar, claro, en Facebook, bueno, no sé si lo habréis visto, pero en Facebook, como nada, porque a mí me sigue mucha gente mayor de forma que te ponas feliz, claro, pues esa gente, tiene una ilusión de verme, o sea, por favor, televisión española, si queréis, sube la audiencia, llevarnos, y he exagerado y en Twitter, en Facebook, la respuesta ha sido tan grande que yo digo, madre mía, como no me llamen ahora, va a decir, que esa presentación no la han cogido, pero bueno, es que vamos a hacer, David, te digo una cosa, en ese caso, la canción la publicarás igual, espero, ¿no? Sí, en ese caso, si no fuera seleccionada, bueno, pues la sacaría como single, eso sí, pero, pero vamos, que la gente tiene tan, yo soy de jabalí nuevo y hacía la hasta Alcantarilla, conocida, ¿no? Y una señora vive por la calle y me vive un abrazo, salva, enhorabuena, ay, qué feliz, pues qué pasa, si te va a Eurovisión, pero que no voy a Eurovisión, que presenta la canción, claro, la gente pues ve eso y enseguida, por supuesto, Blas Cantú vive por aquí cerca también, en su pueblo de toda la vida, él es murciano y cerquita, de hecho, él, cuántas veces ha estado aquí en este cuarto de pequeño, cantando, y, y, y todo, ¿no? aquí conmigo, aquí conmigo, o sea, que, prácticamente se ha criado aquí en mi casa, entonces, el poder ir, pues, no sé, significa para mí muchas cosas, pero bueno, de momento, aunque me escuche, yo me llevo satisfecho, ay, señor, se vive, ay, qué triste. Bueno, de momento, es eso, todavía, como has dicho, no ha terminado el plazo del todo, que lo han ampliado y tal, o sea, que, bueno, nos va a tardar a esperar un poquito más, pero bueno, de momento es una espera, o sea, que hay que llevarla con paciencia y resistración. Y ahora que has comentado... eso me da mala espina, porque, claro, yo la presenté el lunes y han alargado el plazo 10 días más, digo, a ver si lo que están enviando, la gente, no vale nada, no vale nada lo que han enviado, o digo, o si nunca lo vamos a saber, o ha habido muy pocas personas que se han presentado, nunca se sabe, y es mejor todavía, porque se ha presentado poca gente, o sea, nunca lo vamos a saber, yo creo. Y yo, claro, digo, pues no sé lo que ha pasado, yo, claro, ayer decía yo, mire mía, digo, han escuchado la canción, han dicho, es trobalena, haz tu casa. No, eso no lo pienses, por favor. Pero bueno, ahora que has hablado de Blas Canto, que precisamente es otro murciano que ya ha conseguido de Eurovisión, acabas de comentarnos que tenías como bastante amistad con él, esa amistad sigue en pie, seguís hablando, sigue esa relación, no tanto. Vale, como ha estado mucho en tu casa, vale. a ver, Blas en realidad ha sido como, ha sido como mi hermano, ¿no? Él ha estado en, a mí me dio mucha ilusión, él no lo sabe, ¿no? pero me dio mucha ilusión verlo en Eurovisión, porque esa imagen de Eurovisión, yo la he vivido con él desde que tenía, era muy pequeño, nosotros cantábamos bodas juntos, nos íbamos juntos a los cadaos, yo qué sé, yo he pasado las navidades con él en su casa, en la casa de su abuela, ¿no? que es ricote, y la verdad es que es un chico que, bueno, han pasado en nuestra vida, han pasado ciertas cosas que, bueno, al final, pues, te distancias, ¿no? de la persona, al final son tonterías que nunca se llegan a arreglar, y al final pasa el tiempo. Mira, hace, hace un par de años, tuve, antes de la pandemia, tuve un concierto en, ahí no sé en qué, no sé en qué pueblo, en, en Ciudad Real, por allí, bueno, en los 40, y él actuaba, ¿no? y tú sabes la sensación, que es que una persona que ha estado tanto en tu vida, ¿no? pases por al lado de él, y, y ni siquiera, saludarle, o decirle, oye, felicidades por tu carrera, yo sabía que ese chico iba a llegar, porque, él canta muy bien, es una persona, es un artista, desde pequeño era un corrión, es que, es que, una cosa es contarlo, y una cosa es verlo, desde pequeño se ponía que a cantar en mi casa, bueno, es que, impresionante, es que era, cantaba, lo que sí es que lo cantaba todo, ¿no? y, le ponía los pelos de punta, y al final, bueno, él ha ido a Eurovisión, y, me dio mucho gusto de, de verlo, la verdad que sí. Bueno, pues, a ver si en algún momento se, se puede como restaurar un poquito la comunicación, aunque sea por, por quitarse de encima, y bueno, os comento otra cosa que me parece como muy importante, porque es verdad que las últimas entrevistas que me, que me ha tocado hacer, parece que, mmm, el artista de Eurovisión de España, siempre tiene como un plan B, de carrera profesional, en tu caso eres educador, y, y bueno, me gustaría también que nos contaras un poquito tu labor, y a que te estás dedicando también, porque, además de sacar tu carrera artística, eh, adelante, que ya es un trabajo, tienes, o sea, otro segundo trabajo, que de verdad, es como, digno de mención, y de resalto, ver el esfuerzo que te lleva, sacar las dos cosas adelante, y además has hablado de, de ser educador con mucho cariño, por lo menos el comentario, que te gusta mucho también. Claro, es que yo he conocido ese trabajo a través de la música, de tantas ganas benéficas que yo he hecho en el pasado, eh, actuando para asociaciones, para gente con discapacidad, para, comprar, pues, sus sillas de ruedas, para hacer, pues, la mejor entrada, a los centros, para, eh, diseñar, eh, los paquets de baño para ellos, eh, camas, yo que sé, todo eso. Al final, me di cuenta que me gustaba ese mundo, me gustaba, me gusta servir, servir a ese mundo, y me gusta hacer feliz a, a, a todas esas personas, ¿no? y al final, bueno, pues, estudié, ahora mismo, aunque no lo creas, estoy estudiando un ciclo de grado superior también, integración social, porque me apetece, y, y, lo estoy haciendo, y, y, y aparte, pues, estoy también de educador en, en Lorca, y, y, y estudiando, y cantando, y todo. Siempre digo que hay que tener un plan B, porque, luego pasan cosas como la pandemia, que la música se para de golpe, y, ¿qué haces? Si tú eres, yo porque estoy en mi casa con mis padres, ¿no? Pero yo dentro de un poquito, pues, me quiero, me quiero ir como mi pareja, pues, quiero vivir, queremos tener nuestra casa, y, y al final, pues, bueno, tienes que tener, pues, tu plan B, ¿no? Para ser cantante también hay que formarse, ¿no? También hay que estudiar, y también hay que tener tus cosas, y luego, pues, yo creo que está muy bien, ¿no? Tener un plan B. Bueno, yo pienso que no un plan B, sino yo pienso que es, es ser listo, porque, yo, bueno, escoge gente que canta, y digo, macho, yo no puedo estar hasta los 50 años, eh, cantando, y catapuntando, no sé qué, no sé cuál, pues, no puedo, al final, pues, la vida te va diciendo un camino, y si yo no puedo vivir de la música, claro que tengo conciertos, pero se ha parado todo, ¿no? Entonces, en el momento que se paró, pues, bueno, eché currículum, y mira, tuve la suerte de que me cogieron como educador, y estoy, la verdad que estoy muy feliz, muy cansado, porque cansa mucho, pero bueno, al final, es súper divertido, es como tener, no sé, a diario 15 o 20 hijos contigo, ¿no? O sea, que yo no me falta que sea padre, yo, yo, hombre, no, los intereses a 15 o 20, ya te llegan, pero vamos. Si yo fuera, si yo fuera, madre mía, allí, a, 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 a venido, ahí me quedan por la pantalla, bueno, eso, eso sería, mira, salgo librando, y a lo mejor libro tres días, ¿no? Estamos, porque por esto del COVID, tenemos que trabajar siete días seguidos, libramos tres, siete días seguidos, y libramos cuatro, y así vamos, ¿no? Y cuando salgo librando, ellos cuentan, oye, vibra, viene el sábado, te tienen contacto a los días que libras, y todo, la hora que llegas. Por favor, si la verdad es que sí, pero yo me lo paso muy bien, y bueno, la verdad es que es muy divertido, tiene sus cosas malas, ¿verdad? Porque, bueno, son niños con discapacidad, que al final tienes que, tienes que hacer muchísimas cosas con ellos, pero bueno, siempre desde el cariño, desde el respeto, y sobre todo, mi intención es que se lo pasen bien. Yo soy un educador, que la única idea que tengo con ellos, es que se lo pasen bien, nos tiramos todo el día cantando, se hacen todas mis canciones, hago conciertos, karaoke, este domingo, ahora en Halloween, le voy a poner la película de Pesadillas, antes de Navidad, que le cambia el nombre, y le he dicho que se llama Sueño, antes de Navidad, le he quitado el nombre de Pesadillas, y nada, vamos a tener Halloween, estas cosas, y lo pasamos muy bien. Qué guay, qué guay. Jo, pues, bueno, nos vamos quedando sin tiempo. ¿Y sin Lul? Y sin Lul, tú sin Lul, yo todavía tengo aquí algo. Me ha agenciado aquí una lámpara para poder hacer la entrevista mucho mejor. Y, bueno, o sea, de verdad, te agradezco mogollón todo lo que nos has contado, con el mismo que nos lo has contado, y con el, bueno, con la atención con la que nos has tratado, y cómo te has abierto, y has compartido todas esas experiencias. Y, y bueno, la verdad es que por nuestra parte deseamos toda la suerte del mundo. Ojalá me toque volver a entrevistarte de nuevo como candidato oficial, y bueno, nunca se sabe como representante de España en Eurovisión, que entonces sí que te buscaré para entrevistarte, porque entonces va a ser muy difícil llegar a ti. Y, y, oye, eso es tan bonito. Yo, yo con IA Maridorme sobra, la verdad. Con IA Maridorme sobra. Ojalá salga, y ojalá te tenga que volver a entrevistar, o bueno, por lo menos tengamos esa buena noticia, y, pues sí. Que puedas disfrutar de esa experiencia. Pues nada, la verdad es que, y gracias a vosotros, y gracias a ti, ¿no? Por, por, por esta entrevista, por darnos medio. Por lo menos da gusto hablar de, llamar aquí en mi cuarto, aquí, con mis cosas, ¿no? Y aquí hablando contigo, pues la verdad es que uno se, se sincera bastante, y la verdad es que me lo he pasado muy bien. No sé por qué estamos hablando, pero vamos, yo estoy aquí en la gloria. Bueno, llevamos un ratito ya, ya me está saltando el alarma, ya te has pasado, pero bueno. Ha pasado. Chao. Pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene, en la entrevista de Eurovision Sound, y, y bueno, os dejamos con el resto del todo. Besito. Besito. Besito.